Y te decía que no hay otra Lo que se nos fue de la mano Me quedo con los panos Peleamos, peleamos Peleamos, peleamos El beso con otro Hola loves, que tal estáis? Espero que estéis genial Yo lo estoy como podéis estar comprobando Porque estoy con un perro Que lo quiero mucho Si es la primera vez que me veis, me presento Yo soy Raquel Subo vídeos todos los sábados y los jueves Y si os gusta lo que veis Podéis escribiros por ahí abajo Y por aquí os dejo un dedo Bueno, antes de nada Hoy tenemos sponsor Así que muchas gracias a los chicos de Letyshop Porque están patrocinando este vídeo Os voy a explicar muy rápidamente que es Y luego pasamos ya a Chanelo, que si mi vida, que si, que si Vale chicos, Letyshop es un sistema de cashback Que te ayuda a ahorrar Cuando vas a comprar en ciertas tiendas online Si tú entras de su página a las tiendas que tienen Como por ejemplo Ebay o Aliexpress Una vez completas la compra Te van a devolver hasta el 30% Creo que es a tu tarjeta de crédito Tiene más de 1000 tiendas online Así que os voy a dejar todos los links abajo Por si queréis Podéis ponerle una extensión A vuestro Google Chrome Google Firefox No estoy segura si Safari Y una vez que entréis a cualquier página Os voy a detectar directamente Si podéis llevaros un porcentaje Así que nada Si os apetece cerrar un poco de vez en cuando Pues ya os dejo el link de descarga abajo Y todo Para que podáis echarle un vistazo si os interesa Ahora vamos a empezar ya con el tag de la mascota Que a ver la verdad No quería hacerlo O sea Porque ya que se digo Ya no interesará Será muy 2010 Pero bueno Me lo pedís un montón Siempre que queréis como que saque a Chanel en vídeos Y lo entiendo Porque es que es muy mono Pobrecillo No le dejo de tosigar Huele a las barritas de... De bacon No de bacon No, no sé de qué son Pero huele a esas barritas que le damos Mucho Y no me gusta nada So eso Aquí estamos haciendo el tag de la mascota En 2019 señores 2019 Este peludo de aquí Se llama Chanel Y me diréis ¿Es una chica? No, es un chico Pero sobre todo de pequeña tenía como... No sé por qué siempre me salía llamarle en femenino Y dudaba mucho entre ponerle Clay Un hombre de alcohol O Chanel Pero es que tiene tan apariencia de perro pijo Que digo Chanel le he pegado perfectamente Vamos Me lo dijo una amiga Así que muchas gracias Isier Y os lo di a votar entre Clay y Chanel Y salió Chanel Así que nada Pues Chanel se llama pequeñín Me da mucha rabia Porque por el nombre Todo el mundo piensa que es una perra Pero es que ¿Qué más dará el nombre? ¿Qué más dará el nombre? ¿Qué es un perro? Bueno, y aunque fuera un humano Si yo a mi hijo le quiero poner Sofía ¿Por qué no le puedo poner Sofía? Que sí, que tú eres mi niño Pues la verdad Es un pomerania Pero no tengo ni idea de qué tipo O sea Es que la chica No nos puso nada en la cartilla Especie de canina Raza pomerania Coat blanco Así que no sé No sé si en el pedigree vendrá Porque hombre Supongo que vendrán sus padres y todo Pero todavía no lo tenemos Tenemos que sacarlo Porque yo obviamente Cuando me independice y esas cosas Pues voy a querer Que este amor Tenga un bebé Y Uy Y no se lo voy a quitar a mi madre Porque vamos Ame a mi madre Así que ¿Qué tendrá su hijo? Guapo Pues Buah Mira que lo dije en el vídeo De mi 2018 Pero ahora mismo no me acuerdo Creo que mayo o junio Creo que medio 2 de mayo Todavía no había sido A selectividad Porque quedé con Yasmineta Y me acuerdo que estaba estudiando Así que sí La última semana de Mayo Supongo Esto fue horrible ¿Vale? Estuve literalmente 4 o 5 días Buscando por Mil anuncios Y a ver Estos perros nadie los regalan Ni están en perreras Ni pues adaptarlos Ni nada O sea También busqué Pero Adoptar era imposible Entonces Busqué para poder comprarlo Y tal Y no encontraba nadie Que no se dediquara a tenerlos en mano ¿Sabes? Que no fuera como un particular Entonces tardé un montón Y tuvimos que bajar a Madrid Y la chica que era de Sevilla Subió a Madrid Para entregármelo Porque no nos lo quería mandar Por ¿Cómo se llama? El servicio de mensajería perruna Canina De animales W R MRV No nos lo quería mandar por MRV Decía que iban maltratados Y a ver Lo entiendo Son Más de 10 horas de viaje O sea De una punta a otra de España Pero bueno Si le encontré hablando Con mil personas O sea Literalmente Tengo mi agenda De Whatsapp 50 contactos Tranquilamente Con No sé qué Pomerania No sé qué Pomerania Me haces esto Bueno Bueno Voy a subir un poco Porque lo voy a hacer llorar Pero sí Mira Ya 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 Piensa que estás llorando Y se pone a llorar también Como pidiendo ayuda Y parece un lobo Y me encanta Pero bueno Tiene un montón No sé O por ejemplo Cuando te empieza a dar besos Y tú subes la cabeza así Pues como que te coge las patas Y te la baja Bueno yo creo que son La mayoría de perros Pero Pero sí Te la baja Porque como que no llega a la cabeza Entonces te lo hace con las patitas Os dará mucho asco Que me debéis En la boca Vale Los que tenéis perros Sabéis que siempre los dan en la boca Y a mí también me daba mucho asco Ahora no tanto Pero Uff No sé Es raro Sobre todo cuando te lo mete Hasta la nariz Ahí Uy Qué horrible Buah Pues no lo sé La verdad Es que tampoco O sea Como tenemos casa Pues tampoco le sacamos muchas veces Ni nada Pero supongo que mi recuerdo favorito de él Sea cuando le cogimos En plan Ese día fue como muy Ay Qué haces en casa Después de mucho Es que si lo sacamos Todo el mundo se para Que se acariciarle Que se no sé qué Que se no sé cuánto Y no sé No le gusta tampoco Total teniendo casa Pues está bien en el patio Fuera Por el día corriendo Ah De la que era pequeñísimo A la semana o así De estar aquí Le llevé a tomar algo conmigo Para que una amiga lo conociera Y tal Y resulta que estaban También unos amigos En el bar Le pedimos agua Vale Pues no tardó Ni medio minuto En posar la pata En vez de en O sea Si era un cuenco Puso la pata Como en el borde del cuenco Y le tiró todo Y luego meo Años Pues va a ser un año El que de febrero El 25 de febrero Que eres un viejuno ya Eres un viejuno Adiós No me quiero poner romántica Vale Pues porque no Porque no Pero es que le amo Oye Le amo de verdad Es que O sea Es súper diferente A estar sola A estar con él Como que todo el rato Le está pidiendo jugar Todo el rato Quiere Que le cojas en cuello La verdad que es muy independiente Pero igualmente Todo el rato Como que le cogemos Tal Y se deja Y no sé Si eso Que le amo Que no sé Te hace un montón de compañía Y creo que al final Los perros nunca te van a fallar Las personas sí Mejor con perro Que mal acompañado Pasatiempo favorito De tu mascota Comer O sea Es que Los perros se parecen A los dueños No en serio Le encanta comer Come de todo O sea A ver Que no le damos Obviamente Pero si estamos comiendo Y a lo mejor Nos pide algo Pues ¿Quién le dice Que no sea carita? Que sé que es malo Pero a ver Obviamente chocolate No le damos leche Así Cosas así no le damos Porque se muere Vamos Encima Cada vez que les damos Que si un trocito de jamón Así pequeñito Que si Cualquier cosa Te quieres morir Porque caga Descompuesto total Se le pega en el culo Y para ducharle Que bueno No os voy a mentir La ducha a mi madre Pero yo le seco el pelo Vale A ver Pero Hay que dejarla Y le dar comida Aunque sea un poco Y aunque no nos podamos resistir Porque de verdad Que es horrible Porque como es tan pequeño O sea A los grandes que tenemos fuera Un mastín Y una que es mezcla Os los voy a enseñar Pues no pasa nada Si le das Como si le quieres dar Un plato de fava de asturiana entero ¿Sabes? Pero no Este no ¿Sally? Me cae Me cae Me cae ¿Qué? Mirad Esa Sally Que es así Sally Simba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sally? Eres un celoso tú ¿Eh? Eres un celoso Me cae Que me he tirado el foco ¿Ves que se acaba de poner Como con el culo para atrás? Esa es que quiere que lo cojas En plan En vez de mirarte En plan Cógeme Lo que hace es darte culo Está nervioso creo Porque se pone De un celoso De verdad No quiere Tocas a un gato Y se pone Vamos Como una fiera ¡Que no! A ver Tampoco vale Que tampoco está mal educado Pero Sí En general es celoso Por cierto Tenéis vlog de cuando Lo fuimos a buscar Que no me acordaba De deciroslo Está en mi canal de vlog Que tengo dos vídeos Ya lo sé Pero tengo que subir más Y por último Los motes que le pongo Buah Que no le llamo O sea Le puede llamar Sobre todo le llamo Gordo Feo Guapo Vida Cielo Y Chanel Cuando estoy enfadando En plan de Cuando tu madre te llama Raquel la muñe Fonseca Pues eso Le llamo Chanel Pero no Normalmente le llamo Ay gordo No sé qué Ay vida No sé qué No sé cuánto Cielo Bueno es que Le veis en historias Que le saco al menos Una vez Cada dos días Y siempre es Ay mi vida Ay mi cielo No sé qué Estás gordo Gordo Es que está gordo O sea Tendría que pesar menos De lo que pesa Así que bueno chicos Por fin El tan pedido vídeo Ya lo tenéis Por favor Ya no me lo pidáis más Bueno chicos Aquí la Raquel editora Vengo a recordaros Que si os interesaba Letyshop Os voy a dejar abajo Los links Para que podáis pasaros Y Si habéis llegado Hasta el final del vídeo Porque es que de verdad Me intriga Cuánta gente llega Hasta los finales De los vídeos Comentadme El emoji este Que hay como De los huevos Y os doy Me encanta Que son las dos Espero que os haya gustado Un montón Tenéis mis redes sociales Por aquí Y no olvidéis De suscribiros Si aún no lo estáis Y nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Muy muy pronto ¡Suscríbete al canal!